¿Qué es el operativo de elecciones? Bueno, el operativo de elecciones serían las mismas escuelas que votaron para la elección pasada. Si bien la custodia la hace el personal de las Fuerzas Armadas Federales, nosotros también reforzamos esta custodia con un policía en cada escuela. Así que ya está diagramado el personal policial, notificado, y bueno, estamos ahí a la espera, a la expectativa de que todo se desarrolle con total normalidad. Bien, respecto a las restricciones de la venta de alcohol, ¿cómo se desarrolla? Nosotros hemos recibido un memorando de la Jefatura de Policía el día de ayer, donde se establece que está prohibido los eventos públicos después de las 20 horas, y también el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que es un trabajo en conjunto que va a hacer el personal federal y la policía de la provincia de Córdoba.